Hola queridos amigos, ¿cómo les va? Oigan, pues les cuento que estoy en Jaipur, en la India, y no se pueden imaginar, o sea, si me queda a mí como claro el tema del choque cultural y todo, miren, acá está la señora, la señora hindú vendiendo ahí sus empazuchil. No, 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 pero es que ustedes no se imaginan lo que yo acabo de vivir. Ay, es que estos cabrones nomás se avientan así, sin ninguna consideración, entonces yo a todo, a todo, hello, good morning, con todo propósito, no pura, pura madre, yo ya me regreso para mi hotel, porque es que mira, entre que se están morboseando con una, no, pero que joda, no, no. Oh, hay unas baby berenjenas. Wow, hay baby berenjenas. Are they berenjenas? Hello, good morning. Miren, baby berenjenas. Are they berenjenas? What's the name for this? 20. 20 me dice. Ok, thank you. Una cosa rarísima que hay acá. Miren, les quiero la casa. Pues papitas en todos lados, camote. Esos churritos que se usan mucho en cuamiendas, berenjenas, pero bebitas. Esta vaina no sé qué sea, son unas vainas de algo, unos chiles, otros chiles, eso tiene pinta de calabaza. No, 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 es que yo. Yo creo que lo más conveniente es regresar a mi hotel. Ay, pero es que aquí atravesaron acá, ya está una pro, y ustedes no se imaginan. Estaba yo esperando a que llegara el chofer por mí, el que me va a llevar hacia, hacia la reunión que tengo ahorita. No, pero es que, es que, a mí se me hizo fácil, dizque salir a caminar unos pasos. No, ustedes no se imaginan el peor que es esto. Miren, nomás, y estos no tienen ninguna conciencia, o sea, nomás se avientan como el borrón. No, pura madre. Me busca aquí ese de ese lado, va ese pa' su carril. Ustedes se dan cuenta, y lo peor que no me entienden ni más. No, 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 no. Esto está muy tremendo. Muy tremendo. No, yo ya me voy. Yo ya me voy a mi hotel, porque, como dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad. No, 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 no. Yo sí me siento muy raro. Le voy a ir a la cámara para que vean en dónde estoy. Miren nomás aquí cómo es la cuestión. Se le quedan a uno viendo, como si fuera uno, yo no sé qué. No sé qué. Entonces, son los contrastes que tienen estos países, hombre. Estoy yo aquí, en el Hilton Divino, y luego salgo y me encuentro con esta cosa. Esto, mira. ¿Qué es esto? Boja. ¿Eh? Boja. Boja. Ok, boja. Eso es boja. Ok, gracias. Bueno, pues, tiene que ser algo de comer, porque qué más, ni modo que de embarrarse. Bueno, y acá, miren nomás esa belleza. No, hombre, qué periférico, ni qué nada. Vénganse pa' acá. Y en la pedorreta. No, qué cositas. Ay, Ave María. Ahora sí. En nombre sea de Dios Todopoderoso, porque aquí todo puede ocurrir. Ay. No, yo ya me voy pa'l Hilton. No, ¿qué es esto? Yo estoy atacada de nervio. Acá está mi hotel. Yo estoy yo. Yo no sé qué se me ocurrió venir a salir aquí. No, no. No, yo no sé qué chingado se me ocurrió andarme saliendo. No, ni más. Yo voy pa'l atrás. No. No, esto no está hecho para mí. Definitivamente no está hecho para mí. Voy a esperar a mi chofer. Ay. A mi chofer para que me lleve. Y luego una cosa rarísima. Claro, yo salí caminando y se me quedaban viendo. Ay, a mi está. Y esta onda de no. Haz de cuenta como si no existiera uno. Esta onda con las mujeres. Miren cómo le revisan ahí el. A los carros abajo para ver si están explosivos. Hello. Eso se llaman Siris. Son los vestidos típicos de acá. Ahorita me voy a ir a comprar uno. Vean qué belleza. Bueno, aquí me despido de ustedes. Voy a cambiar los zapaticos. Y bueno, pues el primer intento por salir del Jaipur fue un desastre. Saludos desde la India. Sin lugar a dudas, esto mejorará en un momentito más. Ya viene mi chofer y al rato les sigo contando. Besito.